Ya llegaron, ya están aquí, como cada fin, nuestras mejores recomendaciones para que no te aburras en casa. 1. Post Punk Forever, The Cure, Joy Division, Smiths y New Order, un DJ set en vivo musicalizará tu noche con temas como, Friday, Shaming Love, Love Will Tear Us Apart, This Charming Man, o, Blue Monday, suena tentador, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que en la compra de tu entrada obtendrás una cerveza gratis y que la coctelería estará al 3x2, esto y más será lo que encontrarás en Post Punk Forever, donde, barra Atlántica en Mercado Independencia, Independencia 40, Centro, cuando, viernes 20 de julio del 2018, 9, ¿cuánto? Preventa 70 dólares, en la compra de tu entrada obtendrás una cerveza de cortesía. Te recomendamos comprar tu entrada con anticipación, porque el día del evento el costo se elevará un poco en la taquilla. 2. Celebra el Día del Perro 2018 en la CDMX con cerveza perruna gratis. Ellos también tienen derecho a degustar una cervecita, así que, por ser su día, Dogan Roll regalará a todos los perritos que visiten la tienda Cupcakes diseñados, cerveza para perro y albóndigas de res totalmente gratis. 3. La única condición es que tienes que consumir alimentos para que a tu perro le regalen una chela, donde, Dogan Roll, Tokio 319, Colonia Portales Norte, 7313, 6668 cuando, del 20 al 22 de julio de 1 a 9, ¿cuánto cuesta? Gratis con tu consumo de alimentos. 3. World Press Photo Magistral llegó a la CDMX la muestra fotográfica internacional World Press Photo, resultado de un concurso de fotoperiodismo que da un vistazo al acontecer mundial. 4. Aprovecha la conferencia magistral, fotoperiodismo y ética en zonas de conflicto, que dará el ganador de este año, Ronaldo S. Chemit, cuando, la exposición estará del 27 de julio al 23 de septiembre. La conferencia será el 28 de julio a las 1 horas, donde, en el Museo Franz Meijer, ubicado Hidalgo 45, Colonia Centro. 4. ¿Cuánto? Entrada libre con registro previo, una hora antes en el Museo, sigue la conversación en redes, arroba el barra baja meijer 4. 4. Retrospectiva colectiva el arte como retrospectiva, una de las premisas de la artista mexicana Elina Cháabet y su proyecto Zapatos Rojos que, este fin, se instala en la CDMX, participa en esta reflexión sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres en México. 5. El color rojo es sangre, pero también amor y esperanza, cuando, 28 de julio de las 10 a las 4 horas, donde, en Jardín Pusquín, ubicado en Cuauhtémoc 104, Colonia Roma. 5. Leva a pintar zapatos y su meta la pisa. Habrá actividades paralelas a la actividad. Sigue la conversación en redes. 6. Fantasmas en Panteón Si te gusta el arte en acuarela y acrílico, date una vuelta por la segunda expo individual de Mónica Loya, que bajo el nombre de Gostín, busca expresar los problemas y sensaciones de desamor que pueden traen consigo relaciones modernas. 7. Ansiedad, superficialidad y decepciones, entre otras cuando, del 20 de julio al 20 de septiembre. 8. ¿Dónde? Galería Panteón, ubicada en Donceles 64, Colonia Centro. 9. Toda la obra está a la venta. Abierto de martes a domingo, sigue la conversación en redes. 10. Cara de disgusto, barra baja Mónica Loya 6. 10. Delicias Cafetaleras Visita el tercer festival de chocolate, café y otras delicias, expo venta que reúne más de 40 productores de distintas regiones de México como Veracruz o Hidalgo. Además, puedes ayudar a romper el récord de servir café en mil tazas, vasos de café en un evento. Cuando, 28 y 29 de julio de las 18 horas donde, en el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687. Entrada libre sigue la conversación en redes www.facebook.com barra de café chocolate y otras delicias barra podría interesarte, fotoperiodismo, wordpressfoto 2018 el da cdmx. En el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en la Cdmx.